La Biblia La Biblia Furioso Por dentro Por fuera caire ¿Qué está acá, Luchito? Curioso Hit y Caire. ¿Por dentro, Curioso Hit? Sí. Por dentro, Curioso Hit, por fuera, Caire. ¿Cómo? 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 30, 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 30. ¿Tú te partías bien? No, no, pico bien.